La mía mamá me llamó Yo papi tú eres el mejor No se fala, no se fala, pura, pura merda Si te conoces, que te conoces, que tú eres feca Es que no es, es que no es, hago all the menas Stripping your face, stripping your face, ne valí la pena Ne valí la pena, taquillo mi no fa bella Yo chago mi encena, sonó la bomba, lo que quema Now who say, stripping your city, not a place Make my money like free chain, tamo en la cima con los cien Yo, vos se no sabe por qué vos siempre me enche Me o negocio, ya hizo que esto pendiente Rampo en inglés, español, portugués No es italiano, pero también lo soné No se fala, no se fala, pura, pura merda Si te conoces, que te conoces, que tú eres feca Es que no es, es que no es, hago all the menas Stripping your face, stripping your face, ne valí la pena Si te conoces, no es, hago all the menas Aquí en la fa bella, quem quebra seu yo Double legs, double legs Double legs, double legs Double toes Double toes